Fue triunfo para el Deportivo Pinamar, pero bueno, todavía queda la vuelta en Madariaga. Axel, ¿qué análisis hacés de este partido? Creo que, bueno, hicimos un primer tiempo muy malo nosotros, en la realidad. En el segundo tiempo les animamos a buscar un poquito más. Bueno, metimos dos tiros en los palos, tuvimos, digamos, la más clara la tuvimos nosotros. Pero bueno, se llevan un 1-0 de ellos, que es importante, y como es así, de local tenés que ganar. Vamos a tratar de definirlo allá en Madariaga, de local nosotros, con nuestra gente. Es raro, ¿no? Es un equipo que no está acostumbrado a perder, luego una larga racha de invicto. Es algo de 19 partidos que no perdíamos, creo que tenemos algo de 3-4 gols en contra. Pero bueno, hoy hicimos un primer tiempo para el olvido, creo que un partido también. Porque no se nos dieron lo que habíamos practicado en la semana, lo que venimos practicando. Pero bueno, vamos a tratar esta semana de ajustar un poco los tornillos que hoy estuvieron desajustados. En el mejor momento, ¿no? Es raro, de juventud, viene el gol del Pinamar, porque habían levantado. Sí, sí, como decís vos, habíamos levantado, veníamos de un tiro en el palo ahí de Camilo, que pegó en el palo y cruzó toda la área, y creo que nos golpearon en un momento, que no la esperábamos, es la realidad. Un centro que cae al segundo palo y bueno, entró justo en la realidad. A levantar cabeza y seguís, que faltan 90 minutos más todavía. Es un equipo con carácter y personalidad, muchas veces lo dieron por muerto, sin embargo, resurgieron como el ave de Fénix. ¿Crees que en Madariaga lo van a poder dar vuelta? Sí, sí, yo creo que si este equipo se caracteriza por algo, es por el carácter que tiene, por las ganas, por el sacrificio que le metemos. Yo creo que allá en Madariaga, con nuestra gente, lo vamos a sacar adelante, y si Dios quiere, vamos a poder dejar el campeonato allá en Madariaga, que es lo que más queremos, venimos entrenando para eso. Así que, bueno, ojalá que el fin de semana se anude a nosotros, saquemos un resultado positivo allá y podamos festejar. ¿En lo personal cómo te sentiste, además de haber atajado ese penal? A medida que uno va sumando minutos, se va sintiendo mejor abajo del arco. Hoy, bueno, me tocó responder a mí, cuando me necesitan, por eso practicamos. Contento en lo personal, pero bueno, en lo grupal vamos a tratar de sacarlo adelante en la semana para poder dejar el campeonato allá en Madariaga. Gracias a la gente que nos vino a acompañar acá, que es un montón, la verdad que es una alegría mirar para la costada y ver toda esta gente. Déjame mandar un saludo a mi familia y a mi señora, que estamos esperando un hijo. Así que, gracias a usted. Te iba a decir que te sienta bien el rojo. Hiciste inferiores en Independiente. Sí, sí, estuve ocho años, ocho o nueve años Independiente. Por circunstancias, la vida a veces no se da, pero bueno, acá estamos, como siempre, entrenando como profesional desde el primer día que llegué acá, así que, bueno, feliz. El fútbol da revancha igual, y los arqueros tienen larga vida, ¿no? Es una carrera más larga que la del futbolista promedio. ¿Fuiste compañero del Dibu Martínez? Sí, bueno, Dibu es dos años más grande que yo. Compartimos pensión muchos años, es un fenómeno en persona. La verdad que hemos hablado un par de veces y, bueno, lo he felicitado. Sabemos el momento que está pasando y, bueno, como decimos, a veces el fútbol te ha cachetado. Y, bueno, acá hoy recibimos una y la vamos a sacar adelante el fin de semana allá en Madrid.